Hola amigos, saludos para todos, bienvenidos y bienvenidas. En este vídeo estaremos aprendiendo sobre el agua de coco y los beneficios para la salud. No olviden suscribirse para recibir más actualizaciones para cuidar nuestra salud de forma natural. Gracias. Agua de coco, beneficios y propiedades. 1. Desintoxicación. El agua de coco es extremadamente rica en oligoelementos esenciales para el cuerpo humano como magnesio, potasio, hierro, zinc, fósforo y calcio. El agua de coco contribuye al sistema inmunológico y estimula el metabolismo. Su aporte mejora las condiciones para que el organismo elimine desechos tóxicos como los metales pesados. 2. Efectos anticelulíticos. Este es un beneficio muy importante, especialmente para las mujeres que son más propensas a la celulitis que los hombres. El agua de coco es capaz de revitalizar la circulación sanguínea y linfática, evitando que la grasa se acumule en determinadas zonas del cuerpo. Gracias al aporte de potasio que tiene el agua de coco, actúa como agente drenante de la piel para que pueda regenerarse celularmente. 3. Máxima hidratación. El agua de coco hidrata como cualquier bebida, pero los niveles de hidratación que ofrece son superiores. De hecho, el agua de coco es eficaz en el tratamiento de casos de diarrea, infórmese sobre remedios naturales para la diarrea, evitando que el paciente se deshidrate mucho. Gracias al poder electrolítico del agua de coco, el cuerpo puede incluso recuperar los electrolitos que el cuerpo pierde a través del sudor. 4. Bueno para la sangre. Uno de los beneficios más sorprendentes del agua de coco es su similitud con el plasma sanguíneo humano. Bioquímicamente, el agua de coco es similar a la sangre, ya que como este flujo vital posee innumerables minerales necesarios para vivir. 5. Ayuda al buen estado del corazón, hígado y riñones. El agua de coco no contiene grasas y es beneficiosa para reducir los niveles de colesterol. Por otro lado, tiene propiedades antibacterianas que son capaces de proteger al organismo de microbios y bacterias. Su acción permite que el páncreas se relaje y funcione correctamente, previniendo el desarrollo de enfermedades como la diabetes. El agua de coco tiene propiedades diuréticas, ya que ayuda al organismo a eliminar toxinas a través de la orina. 6. Contribuye a una buena digestión. Las numerosas enzimas bioactivas presentes en el agua de coco son útiles en los procesos de digestión y absorción de alimentos de nuestro cuerpo. Los isleños, que consumen coco con frecuencia y lo utilizan para múltiples problemas de salud, beben agua de coco para tratar problemas digestivos o molestias en la zona abdominal. 7. Mejora la calidad de vida de las embarazadas. Las mujeres embarazadas hacen bien en tomar ciertas precauciones y reforzar y mejorar sus hábitos alimenticios. Al igual que ocurre con la sangre, el agua de coco también es muy buena para aumentar la cantidad y calidad del líquido amniótico, fundamental para el correcto desarrollo del feto. Además, el agua de coco no reporta ningún efecto secundario y puede ayudar a mejorar los ataques de acidez estomacal comunes en meses avanzados de embarazo. 8. Favorece la pérdida de peso. Adelgazar debido a que el agua de coco aporta muy pocas calorías y grasas, es beneficiosa para controlar un buen metabolismo que se traduce en un peso correcto. 9. Existen diversos productos nutricionales a base de agua de coco, así como dietas en las que el agua de coco juega un papel central. 10. Beber un vaso de agua de coco antes del desayuno es beneficioso para el organismo para activar la digestión y eliminar toxinas. 11. Cabe señalar que dado que el agua es un ingrediente principal para bajar de peso, el agua de coco es una buena solución para aquellas personas que no les gusta beber agua y que prefieren tener un poco de sabor, en este caso el agua de coco es más sabrosa facilitando el realización y éxito de la dieta de muchas personas. 9. Salud de la piel. El agua de coco no solo es anticelulítico sino que también ofrece beneficios para la piel de todo el cuerpo, incluido el rostro. 10. Las propiedades hidratantes del coco ya están incluidas en muchas cremas y productos de estética. Además, el agua de coco permite regular el exceso de sebo producido y acumulado por la piel. El agua de coco aporta suavidad y flexibilidad a la piel, de adentro hacia afuera. Su acción es muy importante para pieles con acné y tratamientos para imperfecciones cutáneas. 10. Contribuye al buen estado del cabello. Los efectos beneficiosos del agua de coco también se extienden al cabello. El agua de coco contribuye sobre todo al crecimiento del folículo piloso. Su acción fortalece la raíz del cabello, sus cualidades hidratantes evitan que el cuero cabelludo desarrolle problemas como la caspa o cierto tipo de infecciones. Las proteínas del agua de coco nutren las hebras capilares, aportando belleza y suavidad al cabello. Muy recomendado para personas que quieren estimular el crecimiento y fortalecer el cabello débil.